Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo Motivational Monday y más que motivarlos a leer, hoy quiero contarles y comentarles cuáles son los libros que voy a leer durante este año. Siempre trato de leer 12 libros al año, uno al mes, no siempre lo logro, pero ya tengo por lo menos los libros de no ficción que voy a leer y quiero mostrárselos. Hoy me llegaron y además tengo para ustedes un regalo al final de este video, un bullet journal completamente nuevo. ¿Quién lo quiere? ¿De cuál color será? ¿Morado? ¿O son morados? Lo veremos al final del video, quédense para que puedan participar. Como les decía, por año yo trato de leer unos 12 libros. Eso es mucho más que el promedio de 1 a 2 libros al año que tenemos acá en mi país. Así que si uno puede leer, ya sean 5 libros, 6 libros al año, ya es una gran ganancia. Si puedes leer uno al mes, es un montón, pues súper. Y hay gente que lee 24 libros, 30 libros al año, no sé cómo hacen, pero son balas. Yo trato de leer por lo menos uno al mes. No siempre lo logro y me he dado cuenta que por lo general leo más no ficción. Me es más rápido y fácil de leer y además puedo como continuar la lectura y hacer muchas más pausas y no perderme tanto como los libros de ficción. Sin embargo, la lectura de ficción es sumamente importante. A mí me encanta también y quiero compartirles los libros de ficción que voy a leer este año en un próximo video. Pero hoy me llegaron 4 libros acá, vía Amazon, los pedí por internet. Entonces, más que un review, porque realmente no he leído los libros, no puedo hacerles un review, por eso este video no está sin spoilers. Es como mostrarles lo que quiero leer este año, a ver si ustedes también se motivan y se antojan para leer. Y estos son los libros no ficción que voy a leer en 2019. Empezamos ya. Actualmente en enero estoy leyendo Sapiens de Yuval Noah Harari. Este libro es increíble. Es, bueno, dice su subtítulo, una breve historia de la humanidad y es que de eso se trata. Es básicamente cómo fue que los humanos llegamos a ser una especie tan exitosa y dominar completamente un planeta y hacer todo lo que hemos hecho y logrado a través de la civilización. Y desde antes, que fue lo que históricamente, tal vez por accidente, tal vez por casualidad y en muchas ocasiones también con intencionalidad, nos hizo convertirnos en lo que somos hoy. Es la historia humana, es como si fueras a clases de historia, pero de una manera divertida, como todas las clases deberían ser realmente. Las clases de historia son sumamente divertidas. La gente que las hace aburridas están en otras. El segundo libro que quiero leer es la continuación de Sapiens, que se llama Homo Deus. No lo tengo en este momento, lo tiene mi papá. Se lo está terminando. Mi papá es un gran lector, mucho, mucho mejor lector que yo. Y bueno, él se está terminando. Ya terminó este, por eso se ha usado. Él ya lo leyó y está leyendo Homo Deus. ¿Qué es Homo Deus? Bueno, es la segunda parte de Sapiens. Sapiens es lo que nos trajo hasta acá. Homo Deus es lo que nos va a llevar al futuro. ¿Cuáles son las cosas que podemos empezar a ver ya que se están desarrollando y que van a suceder en el futuro? Es un libro, un toque futurista, pero con evidencia. No es ficción. Es realmente todas las evidencias que tenemos de dónde va a estar la humanidad en los próximos 50, 100, 200 años y demás. Tercer libro, un personaje polémico, famoso, muy mediático, que ha crecido mucho en popularidad. Es el doctor Jordan B. Peterson, psicólogo clínico, celebridad de YouTube, por sus charlas y clases. Es un profesor de psicología de la Universidad de Toronto y sacó el libro 12 Rules for Life, 12 reglas para la vida. Esto lo sacó en 2018 y ya tiene más de un millón de copias vendidas. Fue uno de los grandes bestsellers del año pasado. Es un libro, bueno, pues con 12 principios para una vida significativa. Peterson, si lo han visto en YouTube o han visto sus charlas, es realmente un carajo inteligentísimo. Tiene unas perspectivas sumamente refrescantes sobre temas actuales. No han escapado a la polémica también y hay mucha gente que son detractores y detractores de él. Es un personaje, como les digo, es un personaje, pero tiene también muy buenos contenidos. Vean sus videos en YouTube, son entrevistas, podcasts, charlas de la universidad. Muy muchos contenidos de Jordan Peterson y muchos de ellos están resumidos acá en 12 Rules for Life. Dice Peterson que no hay que buscar la felicidad, sino el significado. Peterson es un gran expositor del tema de ser responsable de las propias decisiones de uno, lo cual también me encanta, por eso estoy muy emocionado de leer este libro. Y bueno, ha sido labreado por Wall Street Journal, The Times, Toronto Star y muchos autores y escritores también. Cuarto libro que me quiero leer en 2019, The Obstacle is the Way, significa El Obstáculo es el Camino. Escrito por Ryan Holiday, uno de los, ¿qué se puede llamar? Expositores modernos del estoicismo. El estoicismo es una filosofía occidental antigua, equivalente quizá en alguna manera al budismo tal vez, pero en occidente, nació en la antigua Grecia y Roma y lo que busca es un balance en la vida, lo que busca es un equilibrio en la vida para encontrar ese sentido. The Obstacle is the Way, me gustó mucho el título, es un libro sumamente vendido, más de medio millón de copias. Este es el camino, muchas veces la gente lo que busca es evadir las dificultades o los obstáculos, al contrario, el camino es meterse en esas dificultades para poder crecer y eso es mucho de lo que el estoicismo predica. Este pequeño libro toma muchas de las enseñanzas de Marco Aurelio, el emperador romano, también uno de los principales exponentes históricos del estoicismo. Y bueno, tengo bastantes expectativas, dice el subtítulo del libro, El arte eterno de convertir dificultades en triunfos. Libro número 5 que quiero leerme este año se llama The War of Art, de Steven Pressfield. De él ya me había leído un libro buenísimo que se llama Turning Pro, que es cómo los artistas pueden convertirse en profesionales, en personas que viven del arte. Bueno, The War of Art va mucho por ese lado también y lo que habla Steven Pressfield es que la creatividad realmente no es suficiente, la creatividad se cultiva. No es solamente una cuestión de inspiración o de sueños o de ideas, es una cuestión de trabajo. El arte es una guerra, es una cosa que usted tiene que ponerse todos los días su uniforme y salir a lograr todo lo que la inspiración te está dando, tenés que ir a trabajar por ello. Dice que hay una cosa que se llama la resistencia, que es eso que nos impide mentalmente hacer las cosas, lo que nos sabotea todo el tiempo y por ende tenemos que enfrentarlo. The War of Art lo que propone es precisamente eso, que podamos romper las barreras que impiden que logremos hacer arte. Porque como les decía, el arte no es algo mágico, el arte es una cosa de disciplina, es una cuestión que va más allá de la inspiración, es el trabajo duro también, es la estrategia, es literalmente una guerra interna del arte. Libro número 6 de ficción que me quiero leer en este 2019, probablemente el último de una ficción. On F*** Yourself, dice por acá, Get out of your head and into your life. Sálgase de su cabeza y métase en su vida. Este libro realmente no sabía nada de él ni del autor, dice que es un bestseller del New York Times y Amazon me lo recomendó seguramente por el tema del F***, porque seguramente por haber comprado The Sort of Art of Not Giving a F***. Entonces Amazon dijo, hey, probablemente a este tema no le importen las malas palabras en los libros, le vamos a recomendar On F*** Yourself. El más grande obstáculo entre uno mismo y la vida que uno quiere vivir es precisamente uno mismo. Eso me gustó, es un libro sumamente recomendado en Amazon, es bestseller. Y bueno, siempre tratando de mejorarme a mí mismo y también de compartirles información con Toanis, quise leérmelo a ver qué tal. Entonces es el sexto libro de una ficción que me va a leer en 2019. Eso me deja seis libros de ficción para leer durante el año. ¿Cuáles debo leerme? No tengo idea, así que me gustaría que ustedes me recomienden alguno. Cuéntenme en los comentarios. Si no, también quiero pedirle ayuda a algunos otros booktubers amigos que me puedan recomendar libros de ficción para leer este año. Y bueno, más adelante les hago un video con esas recomendaciones. Un pequeño story time. Todo esto de mandar a pedir libros a Amazon sucedió en esta tira porque yo no sé por alguna razón se me perdió mi bullet. El bullet que iba a usar para este año ya lo había comprado hace dos años atrás, lo tenía guardado por ahí y ahora desapareció, no lo encontraba. Entonces ya me estaba desesperando de no poder hacer mi bullet journal de este año. Por eso mandé a pedir, pues, este bullet negro. ¿Para qué voy a pedir nada más un librito? Le voy a pedir unos cuantos más y pedí estos que les estoy recomendando. Antes de que esto llegara, me desesperé un poco y me compré este otro acá en una tienda. No es Moleskine, es una marca Leuctrum. Este también es punteado. La diferencia con este Moleskine que uso siempre, bueno, es que es de tapa dura. Además, tiene 250 páginas, mientras que mi Moleskine siempre tiene como 280. Tiene más páginas, pero es un poquito más ancho de acá. Y es como un color morado tirando a rojizo. A mí me gusta, me gusta un montón. De hecho, ya estaba listo para usarlo, pero me llegó este. Que por algunas razones no me di cuenta y también lo pedí con tapa dura. Bueno, yo siempre los pido con tapa suave, pero creo que es el destino diciéndome que 2019 será el año del Moleskine con tapa dura. Entonces, quiero regalarles un Moleskine, bueno, un Leuctrum que pueden usar para su Bullet Journal de este año. Pueden usarlo para escribir su próxima novela, sus cuentos, sus cartas de amor, sus tareas o su Bullet Journal. O sea, lo que ustedes quieran. Lo que tienen que hacer para ganárselo es dos cosas. Número uno, seguirme en Instagram, René Montiel. Y después comentan en este video en YouTube para que queden participando por este Leuctrum 1917. Bueno comunidad, gracias por ver el video de hoy. No se les olvide contarme qué libros de ficción debería leerme en 2019. Me están haciendo falta seis libros para terminar los 12 que quiero leer durante este año. Así que espero sus recomendaciones. Y por supuesto, no se les olvide concursar por esta libreta Leuctrum 1917. Si no lo han hecho antes, suscríbanse al canal y activen notificaciones. Además, compartan este video con alguno de sus amigos. Gracias por ver y nos vemos muy pronto. Paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!